La Ley de Medios Hasta ahora es una experiencia frustrada Lo digo desde el movimiento Proyecto Sur Y mi militancia personal que defendió la Ley de Medios Salió a apoyarla, hizo algunas críticas Y la enriqueció porque algunas de nuestras propuestas Fueron atendidas Pero en los hechos no se tradujo El 33% de las radios para que deberían ser comunitarias O en fin, de asociaciones y fines de lucro No está La recuperación de frecuencias para dárselas Cumplir con la ley, no está El plan, el censo que se hizo Para saber donde hay radio, no hay Se hizo y no se publica Los concursos para la televisión digital Se le pusieron pliegos, valores imposibles de pagar Y una tasa de mantenimiento De 24 mil pesos por mes También imposible de pagar a los comunitarios Una política para que no las hubiera Yo creo que la Ley de Medios básicamente lo que hace Es deconstruir el oligopolio Y permitir asegurar Espacios para los medios comunitarios Ahora implementar todo eso Forma parte de una gestión Digamos que va lenta Porque todavía no se ha podido Terminar de implementar Uno de los puntos centrales Que equilibran Porque entonces genera Una presión denodada de los medios Sobre la autoridad de aplicación Y no le permite Volar más alto Yo creo que Se va a ir dando Y se va Digamos que estos 3 años No fueron en vano Se fue consolidando Por lo pronto El respeto a todos los medios Que están en el aire No solamente del censo Sino también a partir de la ley Se instaló la discusión Para sancionar la ley Tiene consenso social Nadie persigue a ningún medio Porque no se ajuste a un concurso Los concursos seguramente no se han dado Porque a la gente que toma las decisiones No le habrá parecido Que todavía es el momento De resolverlo Hubo cambios De una gestión exitosa A una gestión que todavía No se consolidó Y ahora nuevamente Un cambio para consolidarla Yo creo que son procesos Yo si bien entiendo Que es una ley nueva La ley de medios También tiene 3 años Y ya va siendo hora De que se empiecen A ver en lo concreto Algunos cambios Sobre todo aquellos Que movilizaron buena parte De la discusión Que tienen que ver Por un lado Con la desconcentración Como se decía recién Pero también con La democratización Nuestros medios Precisamente Se crearon Para poder Presentarse Como otras voces Y vehiculizar Otras voces Frente a las voces Corporativas Entonces la verdad Poder avanzar Contra las grandes corporaciones Poder avanzar Contra Clarín Contra la Nación Es algo que nosotros Venimos batallando En la calle Por lo menos Desde los 90 Desde el meado De los 90 Con lo cual Eso no podemos Menos que acompañarnos Indudablemente Para los medios Alternativos Y comunitarios Y populares Es un marco legal Más amigable Que sea más amigable No quiere decir Que sea el marco legal Que mejor se adapte A nuestra realidad Y además Me parece Que todo lo que Se fue consiguiendo Alrededor de esto Estuvo muy vinculado A la movilización Popular Y que va a ser así Como terminemos De construir La ley Que nosotros necesitamos La ley Generó muchas polarizaciones Que siguen hasta hoy Que están los que dicen No a la ley Y los que dijeron No a sus cambios Los que se oponen Estaban los que pensaban Que el texto Que salió Primerizo No tenía que tener Ningún cambio Porque si no se afectaba A la posibilidad Que saliera la ley Y los que lo negaban Las dos posiciones Siempre me parecieron Un poco absurdas ¿Cómo le va a decir No al cambio de la ley? No a la ley Cuando necesitamos Modificar la ley De dictadura Era ilógico Decir que el proyecto Que había salido Ya era perfecto No se tenía que modificar Que prácticamente Tuvo pocas modificaciones 100 diputados Después nada En el Senado También Era un problema Porque muchas cosas Se hubieran perdido mejor Después de 30 años Donde varios de nuestros medios Se fueron constituyendo En la ilegalidad total Porque la ley anterior Solamente preveía Que quienes querían lucrar Podían tener un medio Participamos de este proceso En algunos casos de debate En otros casos En los foros Para poner nuestras propuestas Porque entendíamos Que era el momento Para tener una ley Y no cualquier ley Sino una ley Que realmente Era la ley Con la que nosotros Veníamos discutiendo O batallando ¿Qué novedades Trajo esta ley Una vez que se aprobó? Poner a la comunicación Como una actividad social De interés público Esto significa Que el Estado Tiene que garantizar Al ser de interés público Es el Estado Que tiene que cumplir Un rol fundamental En garantizar El derecho A la información A la participación A la libertad de expresión Otro de los elementos Constitutivos De la ley Y del discurso Que se instaló Fue el tema De la democratización De la comunicación A través de Eliminar La multiplicidad De licencias O sea La desconcentración A través de la aparición De actores No comerciales En el texto De la ley Que serían Las sinfines De lucro Y después De batallar De distintos sectores De los medios Comunitarios Finalmente La ley Incorporó Un artículo Donde Reconoce La existencia De las emisoras Comunitarias ¿Qué pasó Con esto? El artículo Reconoce La existencia De nuestro sector De las emisoras Comunitarias Pero después No legisla Sobre nosotros Ni para Darnos Derechos Ni para Exigirnos Obligaciones Porque quedamos Diluidos Dentro del sector De las sinfines De lucro Y eso es un Primer problema Ya voy Directamente A la aplicación De la ley Ahora Con los que Nosotros Nos venimos Encontrando Desde que Hemos Empezado A ver Que en Algunas Algunos Intentos Digamos De Aplicar Algunos Aspectos De la ley Cuando la nota dijo En esa entrevista Al diario La Nación A quien Corno Le importan La radio De los wichis Y todo el mundo Se horrorizó Con razón Creo que A la nota Lo que hizo Es en su brutalidad Expresar Una forma De ver La comunicación Asociada Al lucro Y a las ganancias Bueno Creo que Esta mirada También está presente Muchas veces En los funcionarios Del asco Y en los concursos Que salieron Hasta ahora Y que se tuvieron Que suspender Entonces Y cierro Con esto Digo Sustentabilidad Nuestros medios Barricada TV Faro TV Canal 4 Darín Maxi Bueno Se me escapan Digamos Ahora en Movimiento TV Estamos funcionando Hace 3 4 5 6 Años Nadie Nos apoyó Nadie Nos dio Un centavo Salvo Las organizaciones Populares Que confían En nosotros Y nos Acompañan Y sin embargo Seguimos existiendo Estamos transmitiendo Por aire Estamos transmitiendo Por internet Estamos haciendo Producción de contenidos Que para mi Con lo nada Que tenemos Es de calidad Imagínense Si hicimos Estos milagros Sin nada Si realmente El Estado Garantizara el 33% Y desarrolló Un plan de fomento Para estos medios Todas las cosas Que nosotros Podríamos hacer Que nosotros Que nosotros Tenemos Gracias.